Bienvenidos a la selva del Parque Nacional de Penang. Nos encontramos ahora mismo en la parte noroeste de esta isla, en el Parque Nacional más pequeño de todo Malasia. Aquí existen diversas rutas para hacer. La primera, la Turtle Beach, a la playa de las tortugas, y la segunda, a Monkey Beach, la playa de los monos. Por razones obvias, ya que Lucía todavía está con tortícolis, y que es un poco más complicada la de las tortugas, y que, por otro lado, teníamos que haber venido más temprano para verlas desovar, vamos a hacer la de los monos, que es la más sencilla, pero yo creo que va a ser suficiente para hacernos una idea de qué es esto. ¿Nos acompañáis? La Reserva Forestal de Pantay-Hachec se sitúa al noreste de la isla de Penang, y fue declarada como Parque Nacional en 2003, con el objetivo de preservar la flor y la fauna de esta zona. Ahora, está considerado el Parque Nacional más pequeño del país, con una extensión de 2.500 hectáreas. Acceder a la Reserva desde Georgetown es muy sencillo. Puedes hacerlo en taxi, una opción menos económica, pero más rápida, o utilizando el transporte público con la línea de autobuses Rapid Penal, que podrás tomar desde algunas zonas turísticas de Georgetown, y cuyo trayecto es de aproximadamente una hora según el tráfico. El parque abre todos los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita, pero deberás registrarte antes de comenzar la ruta. Allí también podrás hacerte con un mapa que te ayude a orientarte si vas a realizar estas rutas por tu cuenta. Si tu idea es visitar ambos destinos, no olvides madrugar, y recuerda que tardarás unas 5 horas aproximadamente en realizar el recorrido. No olvides que existe la posibilidad de alquilar una lancha para llegar a estos destinos. Llevamos ya unos 30 minutos caminando por la selva, y la verdad es que el sendero es sencillo, pero estamos hechos agua. Sí, el clima la verdad es que no acompaña, pero es muy bonito, y vamos bordeando por el lado del mar, y se ven un montón de animales. Así que bueno, a ver qué vemos más. El Parque Nacional de Penang alberga más de 400 especies de flora y casi 200 de fauna. Si optas por hacer la ruta a pie y eres afortunado, podrás disfrutar de la exuberante vegetación y algunos mamíferos como los curiosos monos, reptiles, anfibios como sapos y ranas de colores, aves e infinidad de insectos diferentes como arañas, hormigas gigantes o saltamontes. Si el tiempo te lo permite y te gustan las aventuras, puedes hacer noche en el camping del parque. Es gratuito, pero recuerda que hay espacio limitado y deberás hacer previamente la reserva. Después de una caminata que nos ha dejado literalmente empapados en sudor, la playa Monkey Beach se nos presenta como un regalo. Aquí puedes bañarte, pasear por la arena blanca o tomar algo fresquito antes de emprender la ruta de vuelta. Lo hemos conseguido, hemos llegado a Monkey Beach, a la playa de los monos. Y aquí podéis ver que nos están rodeando los macacos, esperemos que no nos roben nada. Bueno, ahora estábamos haciendo un trekking acá en Penang, que consiste básicamente, la entrada es gratuita al parque nacional, uno hace un trekking atravesando la selva, a la orilla del mar, uno pasa por algunas playas y al final llega a una playa que se llama Monkey Beach, que la verdad es que tiene hartos monos, uno transpira como loco. Vale la pena conocer al menos este lugar de Malasia. Mi nombre es José Tomás Orellana Barnes, tengo 25 años, soy de Chile, de Santiago, y llevo viajando aproximadamente un mes y medio en Asia. Yo vengo viajando solo y he sido perfecto. A pocos metros de esta playa también encontrarás un faro, que puedes visitar y que tiene una altura de 227 metros. Bueno, lo hemos conseguido. Sí. Ya hemos ido, ya hemos vuelto. No hemos podido grabar ahora de vuelta porque se nos hacía de noche y teníamos que apretar el paso. Pero vamos a enseñaros cómo estamos. No sé si va a salir. Bueno, sí, se me transparenta todo. Efectivamente. Pues eso. Como si nos hubieran echado una jarra de agua fría. Para escurrirnos estamos ahora mismo. Así que vamos a ver si nos damos una ducha. Además, nos hemos echado un compañero a la vuelta. Aquí. Hola, ¿qué tal? José Tomás, no el torero. De Chile. De Chile, ¿no? Y lo hemos echado rapidísimo ahora. Estoy hecho una sola. En una horita. Lo que hemos tardado dos horas y algo a la ida, grabando, una horita a buen paso. Bueno, en mi opinión, muy recomendable. Sí, bueno, sobre todo el trekking. La playa no es la mejor del mundo, pero si estás aquí, para contrastar con Georgetown. Que es muy contaminado y muy ciudadano. Hay que hacerlo. Eso es. En fin, reto conseguido. Hasta el próximo capítulo. Hasta ahí. Bueno, hemos salido del Tamán Negara y hemos parado aquí, en mitad de la carretera, porque está el Night Street Market, un mercado nocturno donde, inmiscuido dentro de él, hay este sitio. Un sitio dedicado al marisco y al pescado, donde puedes ver cientos de diferentes especies a un precio más que razonable y que están frescos y que van de aquí a tu plato. Solo tenéis que fijaros en la cantidad de cocineros que hay ahora mismo aquí, cocinándolos. Terminamos el día improvisando, bajándonos en una parada de autobús que no es la nuestra, atraídos por el bullicio de este mercado nocturno. Mañana diremos adiós a Penang, pero el viaje continúa. Esta vez nos vamos a un punto más alto, a las tierras altas de Camerón. No te lo pierdas en el próximo capítulo.